El Joker Bombs, el FreeSkin, los juegos gratis, hemos ganado 10 tiradas gratis, las bombas multiplicadoras, vamos a ver que somos capaces de sacar con una denominación de moneda de 20 céntimos. Vamos al lío. 3 metas por peso, no la voy a hacer con un chico, mira, ahí están. El Joker son 5, 2, 2 más, vale. Uy, la J1. Pero primero es bonita. Ahí, venga. Ahora hay un jugadores. Un premio. Un beso, un abondón de cara. Ahí uno, uno, tres, uno. Venga, el IMAX va a hacer un mínimo en 5. Bien, muy bien. De hecho, el IMAX va a ser con 60. ¡Olé! No, 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 no. Aquí lo tenemos. Un besito, a ver si lo estoy sumando. Más allá. Y el CENDIGIRITO. Todo suma. Un 4, no, 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 no. Mira. Muy buena, esta tiene buena pinta. Venga, ahí. Sigue. Venga. A ver los ojos. Ahí. Una vez más, acude. Un 2. 1 por 3. 1 por 10 por 13. 2 i i i no 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 20 minutos. Acordado de suscribirte al canal, dejar un like y vuestros comentarios.